Buenas tardes, Venezuela. Estamos aquí en La Guayra un día muy feliz para la misión Venezuela Bella. Y un día muy feliz para La Guayra. Estoy bien acompañado con nuestro querido compañero general García Carneiro, gobernador del estado de La Guayra. Con su esposa Marita, con el compañero alcalde, líder de la juventud Alejandro Terán. Aquí está Silvia acompañándome en este día tan especial. Con la jefa de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, compañera. Con el general jefe de la SODI. Con todos, aquí estamos unidos en Unión Cívico-Militar en un día muy especial. Porque hoy vamos a inaugurar uno de los más modernos centros de transporte e interconexión vial que tenga el país entero. Aquí en la propia cara del mar Caribe venezolano, en La Guayra, en este estado hermoso de La Guayra. El terminal de transporte e interconexión La Guayra, Naiguatá y Caruau. Aquí estamos en un día de la misión Venezuela Bella. Vamos a abrir esta puerta en un centro verdaderamente impresionante de servicios, de atención para nuestro pueblo, construyendo el avance. Venezuela es una patria buena para sus ciudadanos. Venezuela es una patria bonita. General García Carneiro, felicitaciones. Misión cumplida. Hola, aquí estamos pues entrando. Saludos a los trabajadores de este centro muy moderno. Desde donde usted va a poder viajar, por ejemplo, a Cumaná, a Barquisimeto, a Maracay, a Valencia, a San Cristóbal. Pero también va a poder viajar a Caracas. Va a poder viajar aquí en la zona periférica a todas las zonas del estado La Guayra con cada vez mejor servicio de transporte. Pero además va a tener esta hermosura para disfrutarla con su familia. Forma parte de la Venezuela Bella que estamos construyendo para ustedes, queridos compatriotas. Bueno, los voy a dejar para que sea el propio gobernador de La Guayra, este líder revolucionario surgido del ejército venezolano, quien nos explique esta hermosa obra que hoy inauguramos y le entregamos al pueblo. Bueno, sí, mi comandante presidente. Presidente, cumpliendo instrucciones suyas, por supuesto, la gran misión transporte se hace presente en La Guayra. Y como bien usted lo observa, un terminal moderno donde realmente está el confort, la comodidad. Y una de las cosas que nosotros pensamos es precisamente lo que usted nos ordenó. ¿Cómo mejorar la calidad de vida a nuestros compatriotas? Así es. Y darle todo el servicio. Fíjense cómo, qué buen concepto. Me parece que hay que seguirlo replicando. Ya hace unos años inaugurábamos lo que es el centro intermodal de transporte de la zona occidental de La Guayra. Allá estuvimos, una noche, me acuerdo. Usted inauguró eso ya hace cinco años. Cinco años, cómo pasa el tiempo para que ustedes vean. Y ahora tenemos esto tan hermoso aquí, Silvia, que uno puede venir a pasear, hacer sus compras. Mira, ahí está esa tienda El Fortín. Ahí están los trabajadores y las trabajadoras del Fortín. Ah, mi saludo. Ahí puede pagar usted en Petro. Se compra una buena pinta y la paga en Petro. ¿Qué le parece? Bueno, aquí también tenemos a Promovarga, a Hercia de Viajes y Turismo. Miren. Esta es una empresa de la Gobernación del Estado. Vendemos pasajes por aéreo y paquetes turísticos, tanto para el interior... Para todo. Sí, para todo. Tenemos que desarrollar el turismo, ya lo vamos a ver. Y aquí está la oficina del Banco del Tesoro. Ahí están sus trabajadoras, sus trabajadores. Usted viene para acá, hace sus gestiones, entra al Fortín, se compra un pantalón, le compra los uniformes a los muchachos para el regreso a clase, luego prepara un viaje el fin de semana, compra sus pasajes en la agencia de viajes de turismo, hace sus transacciones bancarias y continúa y toma su autobús, su autobusete, su jeep, hasta el mejor destino. Aquí está nuestro querido comandante Hugo Chávez, siempre saludando al pueblo, con su cara de esperanza, con su rostro lleno de luz, de brillo. Le pedimos siempre a Chávez, su compañía y sus bendiciones y que nos dé la fortaleza para seguir haciendo patria, para seguir haciendo revolución. Día bello, Venezuela bella, misión Venezuela bella, no se despegue del televisor, no se despegue de la radio, no se despegue de las redes sociales. Vamos a seguir mostrando esta hermosa obra y vamos a mostrarle seis obras maravillosas en seis estados de la República. Vamos a ver este video sobre este terminal moderno, avanzado, que va a unir a la Guaira, Naiguahtá, Caruao, con el resto del país. Adelante, video. Fuecen para construcciones dirigidas a la atención de un pueblo. Ahora, las condiciones son condiciones que ponen el servicio del transporte las mejores y óptimas para atender un pueblo que realmente se merece. Desde aquí, un terminal de pasajeros que disfruta de cafetería, panadería, peluquería, farmacia y todos los servicios. De tal manera de que se pueda cumplir con atención al pueblo y además lograr que en ella existan instituciones públicas que por circunstancias se requieren de su servicio. Me refiero al caso del registro principal del estado que funcionaba en Caracas, el registro mercantil, la notaría primera, el SAIME, los tribunales laborales, el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro. Como terminal al fin, tiene salida hacia Naiguahtá, Caruao y hacia Caracas, pero también cubre la ruta de Oriente y Occidente. Me siento orgulloso de una obra extraordinaria. Estoy feliz porque estamos cumpliendo uno de los sueños del mandante Hugo Chávez y que ha sido también inclusión del presidente Nicolás Maduro al socialista y le gustan las cosas buenas y bonitas. Este terminal fue hecho de calidad para el disfrute de una población que sabiendo las condiciones que tiene, merece lo mejor. Transmitimos a esta hora donde el jefe de Estado venezolano... ...el ciudadano Nicolás Maduro Coros, presidente tan funcional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 Honrado y orgulloso con su presencia. Y más cuando se trata de la inauguración de un terminal de pasajeros dentro del marco de la gran misión transporte que usted mismo ha creado. Presidente, yo quiero decirle en verdad que aquí estamos cumpliendo sus instrucciones. Cómo mejorar la calidad de vida a los guaireños y guaireñas. Y aquí está un terminal moderno con todos sus comercios que realmente permite a los que tengan que usar el terminal y disfrutar realmente de todas las bondades. Así que bienvenido, presidente, en nombre de todos los guaireños y guaireñas, en nombre del alcalde José Alejandro Terán, mi persona, está usted en su casa. Estoy en mi casa, en la guaira. Soy guaireño. ¡Que viva la guaira! ¡Que bella es la guaira y que bella es Venezuela, verdad! Este mar Caribe hermoso. Que lo inspira uno. Y que en mi caso me trae tantos recuerdos. Desde niño, desde muy niño. Cada vez que yo vengo por la autopista y veo el mar Caribe aquí de la guaira, recuerdo cuando era muy niño. Y mi papá y mi mamá nos traían a todos los niños, a mi familia, a la guaira, a Naigüatá. Íbamos al balneario de Naigüatá, al balneario de Macuto. Así que la guaira trae grandes recuerdos. Y después más joven, cuando estaba en el liceo, con el permiso de mis padres y de los profesores, nos veníamos a la playa en la tarde. Con el permiso de ellos, ¿verdad? Su autorización y su supervisión directa. Nos íbamos para Playa Pantaleta. Todavía existe, ¿verdad? Para Los Ángeles. Un grupo, y vamos a estudiar matemática, química, física. La física del mar. Así que la guaira nos trae muchos recuerdos. Y también me trae recuerdos de nuestro comandante Chávez. En sus recorridos por aquí. Construyendo el poderoso movimiento bolivariano revolucionario docente. Construyendo el poderoso movimiento Quinta República. Haciendo la revolución bolivariana. Durante todos estos años. De verdad. Así que le doy gracias a los guaireños y a las guaireñas. Por haber retomado su gentilicio original. La guaira. El gentilicio que nos dejaron nuestros abuelos indígenas. Somos guaireños. Orgullosos de ser guaireños. Aunque yo soy de los Caracas. Ahora, ¿cómo va el estadio de béisbol? García Carneiro. Bueno, amigo, precisamente hoy acabamos de hacer una reunión. Todos los ingenieros coinciden que de acuerdo a los planes previstos. La planificación, el Perse PM que llaman ellos. Coincide en que realmente en la primera quincena de diciembre. Tenemos el estadio de béisbol de los tiburones. ¡Cúmplase! Así es que se gobierna. Bueno, este terminal es impresionante porque verdaderamente es un centro comunitario, comunal, comercial. De nuevo tipo. Y así debe mantenerse. Hacerse los mantenimientos debidos. Aquí va a haber unidades de transporte de SIGSA, Metrobús, Transubar, las rutas municipales. Y va a haber viaje. Aquí está el ministro Hipólito Abreu. Así debe ser el modelo nacional, Hipólito. Para la articulación de un transporte de calidad. Aquí usted puede agarrar un bus que lo lleva hasta el Táchira directo. O a Cumaná. O a Carúpano. O a Barquisimeto, Puerto la Cruz. A Maracaibo. A Bocono, San Fernando de Apurna, Guará. Ya no tiene que ir para Caracas. Ya puede viajar directo desde La Guaira. Y además puede agarrar su camionetita para la costa, los Caracas, Oritapo, Todasana, La Sabana, Chupana, Iguatá, Plaza Vargas, El Tanque, Guamacho, La Cabrería, Galipán. Ah, Nahuara, pues. Y aquí van a tener todos los servicios. Van a tener su servicio de notarías. Antes tenían que ir a Caracas. Ya tienen su servicio de registro y notarías en La Guaira. Van a tener su servicio del SAIME. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería para sacar su cédula. Su pasaporte aquí mismo, directo. Van a tener el servicio del Banco de Venezuela, del Banco del Tesoro, de los Tribunales Laborales. ¿Qué más, García Carneiro? Y la oficina del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Correcto. La placa de vehículo, licencia, cambio de color, compre vehículo, etc. Todos los servicios. Y va a estar la Policía Nacional Bolivariana. La Guardia del Pueblo, la Guardia del Pueblo, la Policía del Estado de La Guaira. Y bueno, todos los servicios necesarios para que el pueblo de La Guaira sienta que la misión Venezuela bella le hace la vida bella. Tenemos que hacerle la vida bella a todo el pueblo. Vida bella. Porque Venezuela es una patria viva. Venezuela es una patria viva. Que se preocupa por la vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Venezuela es una patria viva, cuyos ciudadanos, nosotros y nosotras, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país. Cada vez más. Estamos en una batalla intensa por el futuro de Venezuela. Pero en medio de la batalla intensa, avanzamos. Todos los días avanzamos. Por aquí, por allá. Ahora, construimos, reconstruimos, recuperamos. Muy importante. Y la misión Venezuela bella, yo la creé este año. Aquí está su jefa nacional, la camarada Jacqueline Faría. ¿Cómo va la misión, Jacqueline, por favor? Haznos un resumen para el pueblo. Sí, presidente. Bueno, feliz de acompañarle en esta misión hermosa. Misión Venezuela bella. Aquí, frente al mar, podemos decir que usted el 16 de enero hizo, verdad, un sueño de las venezolanas y de los venezolanos. El 16 de enero, al crear esta misión, hizo, verdad, ese sentimiento que llevamos por dentro. Que Venezuela es bella y queremos mantenerla bella para siempre. Recuperar todo lo que sea objeto de recuperación. Y hacer de ese espacio, del vivir viviendo, con unas ciudades funcionales, ciudades modernas, ciudades ecosocialistas, ciudades con detalles, como nos enseñó nuestro comandante, cuidar los detalles. Y es así como usted el 16 de enero crea la misión y inmediatamente, el 23 de abril, en el siguiente acto de la misión, usted dice, epa, aquí hay que incorporar a los consejos comunales. Y hoy, 20 de agosto, están los consejos comunales, tal como usted lo aprobó el 2 de julio, mil consejos comunales, es decir, pertenecientes a mil comunas, en el ámbito de las 109 ciudades, presidente. Presidente, tenemos 1.200 comunas y hoy ya usted está tocando con esta primera aprobación, está tocando mil comunas. Hoy está usted entregando a través del Banco Bicentenario, el Banco del Tesoro, está entregando usted los recursos para que estas primeras 221 comunas sigan embelleciendo. Usted dio la orden, las alcaldías y las gobernaciones, embellecer sus centralidades, sus centros urbanos, la Plaza Bolívar y rumbo al Bicentenario. Pero también dio la orden el 23 de abril que los consejos comunales embellezcan su centralidad urbana, su centralidad en el barrio, sus servicios públicos, su plaza, su espacio, su servicio comunitario. Y eso hoy se va a hacer una realidad con la entrega de recursos que usted va a hacer. Bueno, cúmplase pues. Convoco a los consejos comunales. Vamos a entregar, muy importante, este es el consejo comunal, muy importante, la misión, compañera Blanca Cao, ministra del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales, camarada. Camarada Gladys Requena, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, jefe de la zona de defensa integral de La Guaira. Muy importante, el financiamiento directo a través del Banco Bicentenario, ¿no? Vamos, el Banco Bicentenario es el banco de la clase obrera, Pérez Abad, de las comunas, del pueblo, de las mujeres, de la gente de a pie, de la gente de trabajo. Cada vez más hay que, mira, reformatear, reimpulsar, reinventar, expandir el Banco Bicentenario, Pérez Abad. Pero un proyecto de tu parte, pronto, ministro Márquez, tome nota, para reformatear, reimpulsar y expandir los servicios del Banco Bicentenario del pueblo. El Banco del Pueblo. Vamos. Sobre todo para estos proyectos, fíjense. El financiamiento, yo le voy a entregar un cheque de financiamiento al Consejo Comunal Santa Eduviges. Consejo Comunal Santa Eduviges. De Guarena, Estado Miranda, ¿verdad? Guarena. Aquí los invitamos. Y como ahora hay transporte directo, usted agarra la Guaira-Guarena. La Guaira-Guarena, las dos empiezan por Gua. Gua, 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 Guaira-Guarena. Directo, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes, le vamos a entregar 150 millones de bolívares inmediatamente para la rehabilitación y recuperación de espacios comunes. La textilera, la panadería, la zapatería, la herrería para zonas agrícolas, cría de animales en Guarena. Aquí tengo la carpeta del Consejo Comunal Santa Eduviges. Y esto hay que multiplicarlo. Compañera Blanquecao. Compañera Yagelin Faría. Ustedes son dos mujeres comprometidas de sangre con el pensamiento comunal de nuestro comandante Hugo Chávez. Por él, para él y con él, vamos a atender, a apoyar y a darle todo nuestro amor para que se expanda el poder de los consejos comunales. Poder comunal, poder comunal. Es el mayor aporte que le podemos dar a la patria, Blanca, Jacqueline, Jacqueline y Blanca, las dos de la mano. Y que la misión Venezuela Bella, además de las inversiones para construir terminales como este, para arreglar plazas, para vialidad. Bueno, para todo lo que hacemos, fíjense ustedes, todas las obras. Recuperación de espacios públicos, bulevares, plazas, mantenimiento vial, edificaciones patrimoniales, transformación de hábitat, tratamiento de residuos, desechos sólidos, reciclaje, todo el tema de la basura. Para poner, además de todo lo que hacemos, en grandes obras, en actividades, para arreglar, poner en bella Venezuela, 109 ciudades, ¿verdad? Por ahora vamos con 109 ciudades. Además, convirtamos a los consejos comunales en protagonistas de la Venezuela bella del futuro. De la recuperación de todos los espacios. De poner todos los barrios y comunidades bellos, articulados, a los bulevares, plazas, canchas, articulados. Y que el pueblo tenga el derecho a la felicidad. El derecho a la felicidad, a la recreación, al compartir, al vivir viviendo. Retomar el concepto del vivir viviendo del socialismo bolivariano, fundado por nuestro comandante Chávez. Entonces, fíjense, les voy a dar aquí la carpeta con los papeles y el cheque del Consejo Comunal Santeduijo de Iguarena a la compañera Marilyn Vega. Marilyn. Micrófono para Marilyn, por favor, aquí. Aquí adelante, Marilyn. ¿Para dónde vas, Marilyn? Ven para acá, mija. Ven para acá. Marilyn. ¿Qué me puedes decir, Marilyn? Bueno, señor presidente, tengo tantas cosas que decirles. Tantas cosas que tengo que decirles. Pues dígamela. Darles las gracias por acogernos en esta misión tan maravillosa como la que acaba de conformar Venezuela Bella. Y en nombre de todas las comunas, vengo en representación de mi comuna, hijos de Chávez. Y mis compañeros que están aquí presentes. Y todas las comunas. Es un honor para mí estar delante de usted. Y mis palabras son gracias, mil gracias. Gracias a usted. Como Poder Popular, nosotros estamos, como le digo, somos los primeros interesados en que misiones como estas se den cada día más para el beneficio de nuestro pueblo y de nuestras comunidades. Y para el embellecimiento de nuestros espacios comunales. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Que Dios los bendiga. Y que siga bendiciéndolo y que siga progresando como usted se lo merece. Gracias. Porque solo usted puede, señor presidente. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios te bendiga. Bueno. Muy emocionante. Marilyn. Gracias. Y vamos a entregarle también un cheque. a los altos del ídice, ¿verdad? Mis compañeros de los altos del ídice. En la redoma. Aquí está Jesús Alberto García Corro. Jesús García. Chubito. Chubito. Jesús García. Voy a entregarle una carpeta con una inversión de 79 millones 960 mil bolívares para la construcción de la empresa de propiedad social directa comunal. Ernesto Che Guevara, destinada a la recuperación, procesamiento y reciclaje de plástico, cartón y papel. Así es que se gobierna. Toma, Chubito. Dame la mano. Querido camarada, altos del ídice. Saludos a los vecinos por allá. Por favor, Chubito. A ti te dicen Chubito. Bueno. Este joven muchacho de 29 años, líder comunal. ¿Qué nos puede decir Chubito, por favor? Bueno, presidente, igual que Marilyn, agradecerle de parte del bloque de comunas de Caracas, porque... Porque, presidente, una de las cosas que más podemos agradecer de parte de las comunas es que usted confíe en nosotros, presidente. Que confíe en este pueblo que muchas veces es subvalorado. Y estos proyectos, como usted nos pudo incorporar a través de la misión Venezuela Bella, se lo agradecemos mucho porque... También es sabido que muchas veces nos ponen a competir con contratistas y con empresas que tercerizan la mano de obra del poder popular. Y estos proyectos casi siempre son más eficientes y más eficaces cuando están en manos del poder popular organizado en comunas. Entonces, presidente, nosotros queremos agradecerle esa confianza, por un lado. Por otro lado, por otro explicarle que este proyecto que estamos llevando a cabo nosotros desde la Comuna Socialista Altos del Ídice, es un proyecto que está basado en todo el encadenamiento productivo. Hemos visto la misión Venezuela Bella como una oportunidad para avanzar en lo productivo, para avanzar en lo económico. Entonces, este financiamiento que usted nos está dando desde la Comuna se lo agradecemos mucho porque permite que pasemos de la simple recolección de cartón, papel y plástico que estamos haciendo hasta ahora... Para pasar a la transformación de la materia prima con valor agregado. Y este valor agregado poder llevarlo a otra instancia que pueda darnos los recursos suficientes para nosotros mismos reparar lo que tengamos que reparar dentro de nuestra comunidad. Que ese recurso permita además motorizar otras dinámicas productivas que tiene la Comuna. Entonces, presidente, este encadenamiento productivo hasta ahora va bien con este financiamiento que nos da. Aún tenemos lógicamente falla, nos falta todo el tema del transporte para que ahora este valor agregado que tenemos pueda ser transportado a los lugares que necesita. Pues un transporte especial que se requiere, pero bueno, poco a poco veremos cómo lo conseguiremos. Entonces, en ese sentido, de las cosas que también queremos ya para cerrar, para no encadenarme, es presidente decirle una cosa... Estamos en cadena nacional de radio y televisión además. Saludos a todo el pueblo de Venezuela desde La Guayra. ¡Alto se le dice! Es decirle un mensaje de parte no solamente del Bloco de Comunas de Caracas, sino estoy seguro que de todos los comuneros y comuneras del país. Presidente, no habrá imperio, oligarquía o burguesía, venga de donde venga, que nos tuerza el camino que planteó el comandante Chávez el 20 de octubre del 2012. Nosotros estamos claritos que la vida es el socialismo, que la vida es la comuna. Solo así será revolución. Solo así triunfaremos como pueblo organizado. Y solo así el imperio dirá en Venezuela. No solamente es un mal ejemplo porque son rebeldes, sino son mal ejemplos porque construyeron de verdad una nueva forma de construir vida. Una nueva forma de llevar adelante la vida de todos los venezolanos es y seguirá siendo el socialismo comunal. Ante eso solo tenemos una consigna. ¡Comuna! ¡Viva Chávez! ¡Carajo! ¡Viva! Gracias Chubo, que Dios te bendiga. Saludo a mis vecinos de Alto del Ídice. Bueno, para que ustedes vean la conciencia, la energía, la fuerza que tiene el poder popular. Es un poder popular de verdad. Es lo que yo siempre digo, compañeros. Nosotros somos de verdad. Somos de verdadita. Donald Trump. Atención, Donald Trump. Escúchame, Donald. Mr. President. Ustedes no aguantan una pedida, ¿vale? Impresionante. Un bosque, un bosque de carteles. ¡No va a cruz! ¡No va a cruz! Un bosque de carteles. ¡No va a cruz! ¡No va a cruz! Fíjense ustedes lo que iba a decir. Les voy a contar algo, pero es secreto. Lo que voy a contar. Es secreto. Nadie lo puede saber. Solamente entre ustedes y yo y se queda aquí. Carneiro, se queda aquí en el terminal lo que voy a contar. Solamente el secreto. Somos de verdad. Ese poder popular, esos líderes, esas lideresas como Marilyn, ese líder como este joven de 29 años, Chuo, Jesús García, son de verdad y son miles, 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 miles en todas las calles. En todos los vericuetos de los barrios, trabajando, obrando, laborando, llevando la palabra, la palabra divina de la revolución bolivariana, como apóstoles de la revolución. Como los apóstoles de Cristo, nuestro Señor Cristo Redentor, son millones de apóstoles, líderes y lideresas en cada barrio, en cada esquina, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, un lunes, un domingo. Somos de verdad. Es un poder espiritual, político, organizativo. A veces invisible. Se hace visible hoy porque estoy haciendo una cadena y yo muestro el rostro, la palabra, el pensamiento de los líderes del pueblo en sus bases. Y esto es lo que el presidente de Estados Unidos y el poder imperial no quieren entender. No quieren entender que somos de verdad. Nosotros sí somos de verdad. Mr. Donald Trump, President of United States. Somos de verdad. Y solo nosotros podemos gobernar Venezuela en paz. Y podemos resistir embates y defender el derecho al futuro y a la prosperidad. Por ahí Donald Trump declaró hoy y develó algo que quiero confirmarlo. Él dijo que el gobierno de los Estados Unidos tiene contactos con altos funcionarios del gobierno venezolano. Fue lo que dijo. Altos funcionarios del gobierno. Quiere decir el gobierno. Nosotros. Es lo primero que dijo. Préstame el celular. Yo tengo ahí la declaración. Por favor, préstame. Quiero ser exacto en la declaración. Préstame mi celular. ¿Quién lo tiene? Pero bueno, rápido. Al trote. Vamos, vamos, vamos. Escalona. Escalonator. Un aplauso a Escalonator. Mira, vale. Saludos, Escalona. Te felicito. Por ese programa tan bonito. Talento de corazón con los niños y niñas de Venezuela. Ustedes lo ven. Los domingos de 8 a 10. Es espectacular. Felicito a Escalona, que es uno de sus productores, organizadores. Fíjense ustedes. Lo que dice... My President. ¿Dónde está? Por aquí. Un segundito. Esto es importante. Dice... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump... Dijo este jueves que su gobierno mantiene contactos con el chavismo a muy alto nivel. Al ser preguntado por las informaciones sobre un diálogo entre la Casa Blanca y el chavismo. Estamos hablando con varios representantes de Venezuela. Dijo. Más adelante, aquí la agencia FP... Trump dice que Estados Unidos dialoga a nivel muy alto con funcionarios venezolanos. Y es así. Y no es nuevo. Desde hace meses tenemos contactos. Así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad. Y con respeto escuche la verdad de la revolución bolivariana del siglo XXI. Y logra entender la verdad que le tapan sus funcionarios y colaboradores. Y la Venezuela de mentira que le venden. Ahí le venden una Venezuela de mentira. Y sobre esa base conspiran, amenazan, agreden, sancionan. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa, varios contactos, varias vías para buscar regular este conflicto, para buscar un proceso de regularización del conflicto con el imperio norteamericano. Bueno, nosotros con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestra moral, con nuestra verdad. Y ellos con la de ellos. Hablando un lenguaje, claro. Si el presidente Donald Trump algún día quisiera hablar seriamente y hacer un plan para regularizar y resolver este conflicto estamos preparados siempre para dialogar, para acordar, para resolver, para solucionar. Siempre. Eso sí. Si ustedes nos agreden, nosotros resolvemos. Nosotros respondemos. No nos vamos a quedar callados. Venezuela no se va a quedar callada jamás. Por eso, felicito a la campaña de recolección de firmas para enviar la carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigiendo respeto a Venezuela. ¡Adiós rogando! Y con el lapicero firmando. Llamo a toda Venezuela a firmar por la paz, por la paz, por la soberanía, por la integridad del país. Y quería decirles, ese secreto, eso sí, me lo guardan. Porque ha habido reuniones secretas, en lugares secretos, con personas secretas que nadie debe saber. Como dice Carola Chávez y los Robertos. Claro que hay contacto. Y seguirá habiendo contacto. Bueno, sigamos en lo nuestro. Tan bello nuestro Mar Caribe, ¿verdad? Es espectacular la vista del Mar Caribe desde aquí de Ilahuayra. Ese Mar Caribe que se va a mantener libre, soberano, rebelde. Ese Mar Caribe nuestro, ¿qué es nuestro? Mar territorial venezolano, al vicealmirante, Romero Matamoros, leales siempre. Nadie jamás podrá bloquear la libertad de nuestro Mar Caribe. Nuestro Mar Caribe será libre siempre. Soberano, bello, nuestro, nuestro y de más nadie. Que lo sepan los que deben saberlo. Así que es muy importante, fíjense. La misión Venezuela Bella, Jaqueline Faría, compañera, ministro Hipólito Abreu. El ministro Paredes no está presente, de obras públicas. Bueno, la comisión presidencial que yo conformé, la vicepresidenta ejecutiva, está al frente, la compañera Delcy Rodríguez, de esta misión presidencial. Ella no está presente en este acto porque, como ustedes saben, está cumpliendo una intensa agenda de una visita de trabajo a Rusia. Está en Moscú, a esta hora viéndonos de Moscú. Vamos a darle un aplauso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez. Pa'lante, compañera Delcy. Para que ustedes vean, puras mujeres. Vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ministra de Comuna, Blanca Cao. La jefa de la misión Venezuela Bella, Jaqueline Faría. Mujeres ultra chavista, ultra bolivarianas, revolucionarias, profundamente cristianas. Muy importante seguir avanzando todos los días. Yo les voy a mostrar, y vamos a hacer un pase a varios estados del país, para proceder a poner en funcionamiento plazas públicas, boulevares y lugares de interés para el pueblo de Venezuela en distintos estados. Vámonos primero al Guárico. El gobernador José Vázquez. Allá está con la alcaldesa Mayerlin Colmenares. Dos líderes verdaderos. Somos de verdad. Nuestros gobernadores son de verdad. Nuestros alcaldes son de verdad. Son líderes. Nuestros consejos comunales y voceros y voceras son de verdad. Somos de verdad. Somos el poder popular. Podría ser una consigna. Somos de verdad. Somos el poder popular. El poder comunal. Vámonos al Guárico. Allá está Juan Carlos Angulo, vocero del Consejo Comunal Unidos del Centro, para ver estas hermosas obras de rehabilitación, mejoramiento de la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros, para todo el pueblo guariqueño. Adelante, compañero gobernador. Gracias, presidente, por el contacto. Les saludamos desde aquí, desde San Juan de los Morros, con la mirada de San Juan el Bautista, San Juanote. Nos encontramos en la Plaza Bolívar, de la capital del Estado Huárico, aquí en el municipio de Juan Germán Rocio. Hoy anunciándole a los guariqueños y guariqueñas, en especial a los rocianos de San Juan de los Morros, lo que es la culminación de la restauración, la ornamentación y rehabilitación de la Plaza Bolívar, en el marco de la misión Venezuela Bella. Queremos decirle a nuestro pueblo que esta inversión de este proyecto aprobado, que incluye toda la reparación de caminería, restauración del área central, rehabilitación de las áreas verdes, recuperación de las fuentes, paisajismo, y todo lo que tiene que ver con la vialidad alrededor de la Plaza Bolívar. Hoy podemos decirle que el 100% de estos trabajos están culminados. Agradecerle a la alcaldesa que ha venido asumiendo todo en el marco del desarrollo de estos proyectos. Yo quiero que ella, que además responsable directa del proyecto, nos haga un comentario. Mayerlín Colmenare. Saludo, presidente, desde acá desde la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros, capital del Estado Bolivariano del Huárico, con este amor y este entusiasmo, le estamos entregando en una sola acción de gobierno, conjuntamente con nuestro gobernador, José Vázquez, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con todo el poder popular organizado, la alegría a nuestro pueblo para el vivir bien, para el derecho de la ciudad. Bueno, presidente, también decirle como usted giró instrucciones de que el poder popular, los voceros y voceras de los consejos comunales, estos líderes y lideresas de las comunidades, se incorporaran a los proyectos estratégicos. Yo quiero que Juan Carlos Angulo, vocero principal del Consejo Comunal Unido del Centro, nos haga un comentario y nos diga cómo fue todo lo que es la supervisión, el control de todos estos proyectos. Juan Carlos. Presidente, reciba del poder popular, del Estado Huárico, un saludo bolivariano, revolucionario y patriota. En tiempos difíciles, en tiempos de guerra económica, estamos dando respuesta al pueblo, en una sola acción de gobierno, gobierno nacional, estadal y municipal, de la mano del poder popular, con la supervisión permanente de estas obras, que nos llevan a darle esa calidad de vida que merece nuestro pueblo. Bueno, presidente, decirle, fíjense usted, que todas estas obras alcanzan, en lo que ese objetivo fundamental usted expresaba, devolverle la ciudad a nuestro pueblo, devolverle los espacios recreativos. Aquí hoy podemos ver cómo los sanjuaneros disfrutan de la Plaza Bolívar. Tenemos nosotros alegría, a pesar de las complejidades, de las dificultades, de las agresiones, aquí estamos nosotros, como hijos e hijas de Bolívar, para defender nuestra patria Venezuela, nuestra soberanía y nuestra independencia. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Gracias, presidente! ¡Adelante! ¡Adelante! Un aplauso desde La Guaira, San Juan de los Morros. Ya podrán viajar ustedes desde aquí, desde este terminal directo, La Guaira, San Juan de los Morros, apreciar las bellezas del Caribe y apreciar las bellezas del llano venezolano. Venezuela es un país bello, bello, bello. Por eso que los imperios quieren ponerle la mano, porque Venezuela es un país no solamente rico, no solamente revolucionario y bolivariano, sino bello, bello. Nuestro país es hermoso. Yo cuando voy recorriendo el país, voy disfrutando las bellezas naturales. Y lo más bello que tiene Venezuela, su gente, su pueblo. Es lo más bello que tenemos en Venezuela. El carácter afable, bondadoso, solidario, valiente de nuestro pueblo. Un carácter especial. Somos especiales por lo bueno. Somos especiales para lo bueno. Así que San Juan de los Morros, sigamos para adelante. Yo voy a aprobar algunos recursos. Tengo aquí una solicitud de la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez Gómez, y de la compañera jefa de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, por 90 mil millones de bolívares para financiar los proyectos que se están presentando, que están llegando de los consejos comunales. Le puedo decir a los consejos comunales del país, aquí están los recursos para los proyectos de la Venezuela Bella, Barrio Adentro, aprobado, firmado, cúmplase rápidamente y bien los recursos para los consejos comunales. 90 mil millones de bolívares para el pueblo. Si fuera por mí, yo no sé si en el futuro va a ser así, pero sería muy bueno. Todo el presupuesto de la nación, yo se lo diera a los consejos comunales, porque sí que el pueblo sabe cómo invertir y convertir cada recurso en avance, en obra. Bueno, ahora nos vamos directamente de San Juan de los Morros a Yaracuy. Vámonos al municipio Cocorote. Saludo a mis vecinos de Cocorote, por allá, en Yaracuy. Allá está el alcalde Amado Torres, junto a la vocera de la comunidad de Cocorote, la compañera Margot Trejo, porque hemos culminado la recuperación de la iglesia San Jerónimo. Estamos recuperando iglesias, monumentos religiosos. Y le ratifico a todos los curas de pueblo, a todos los pastores de la iglesia evangélica. Estoy listos para ayudarlos a recuperar, a reconstruir todos los centros religiosos, iglesias y lugares de oración del pueblo. Listo estoy. Vamos para muestra, un botón, en Cocorote. Adelante, compañero alcalde. Desde el municipio Cocorote, del estado Yaracuy, de la iglesia San Jerónimo, me encuentro acompañado del secretario general de gobierno, profesor Juan Manuel Torrealba, y de Ismael Palencia, representante de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y del Poder Popular. Agradecer, presidente, de a pesar de todas las dificultades económicas que está viviendo Venezuela, aquí estamos, de verdad, rehabilitando nuestra iglesia, con pintura, con la parte eléctrica, con jornada, de verdad, de limpieza general, de todo este espacio tan hermoso, tan bonito, que en las noches, es una referencia del estado Yaracuy, gracias al apoyo, también de nuestro gobernador Julio León, aquí me encuentro acompañado de Malgo Trejo. Gracias, señor presidente, por los logros de esta revolución, por este, por la consolidación de la Salón Parroquial para nuestros niños, donde los niños van a estar en unión de nuestro pueblo, ¿verdad?, van a estar, este, con la catecismo, le van a dar talleres a nuestros niños, junto con su familia, ¿verdad? Agradecido primeramente con esta revolución, con nuestro arcado, gobernador Corre, y con nuestro gobernador, Julio León Heredia. Agradecido. Seguimos, presidente, aquí en nuestro municipio, cuente con este pueblo leal, un pueblo que está con usted, aquí somos leales siempre. ¡Traidores nunca! Leales siempre, traidores nunca, mi saludo a Cocorote. Y aprovecho entonces, para ratificar mi llamado, e incorporar el día de hoy, a todos los gobernadores y a las gobernadoras del país. Gobernadores y gobernadoras que trabajan, porque la oposición, la derecha, sacó cuatro gobernadores en las elecciones y son unos vagos inútiles. No hacen nada. Pregúntese usted, pregúntese en Anzuátegui, por ejemplo, en Nueva Esparta. ¿Usted tiene gobernador? No, no, no tiene quien lo proteja, quien lo apoye, quien lo ayude, quien haga algo por la comunidad. No lo tiene. Puro bla, bla, bla. Puro bla, bla, bla. Es la verdad. Por eso nosotros tenemos protectores en los estados que cumplen la función de líder político, civil, popular. Pónganse en contacto. A todos los curas de pueblo, a todos los párrocos, a todos los pastores, les digo, cuenten con mi apoyo. Y a partir de hoy, todos los gobernadores, gobernadoras del país y protectores y protectoras están habilitados para asumir proyectos de reivindicación, recuperación y reconstrucción de instalaciones eclesiásticas, de instalaciones religiosas. Vamos a recuperar todo el patrimonio religioso, católico, cristiano del país. ¿Les parece? Vamos a recuperarlo. Vamos a hacer, a tender una mano a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Invoco el poder de nuestro Señor Jesucristo. Sus bendiciones, todo su poder de amor para entregarle a nuestro pueblo siempre amor, amor, amor. En nombre de nuestro Dios Creador Todopoderoso siempre me invoco e invoco a Venezuela y cubro a Venezuela con el manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Por la felicidad, por el derecho al futuro, por la paz de nuestra amada Venezuela, nuestra amada Venezuela en Cristo Señor, porque nuestra revolución de verdad, verdad, sí es humanista, de verdad, verdad, es cristiana. Esa es nuestra revolución. Una revolución profundamente cristiana, de verdad, verdadíta, cristiana de Cristo junto al pueblo. Amén, siempre, amén. Bueno, seguimos recorriendo el país. Misión Venezuela, esta misión a mí me gusta mucho. Yo la lancé en enero, creo que el 19 de enero, algo así, 16 de enero, está empezandito el año y ya venían las amenazas que iban a derrocar el gobierno, que venía una intervención militar, que venía un golpe de Estado. Y yo decía, nervios de acero, ¿se acuerdan? Calma y cordura, máxima movilización, máxima conciencia y máximo trabajo. A mí no me va a parar nadie, compadre. Ninguna amenaza, ninguna guerra psicológica. Vamos a lanzar la misión Venezuela Bella. La lanzamos y ha sido todo un éxito. Todo un éxito a lo largo y ancho del país. Ya tenemos 109 ciudades incorporadas. Todo un éxito. Si yo me hubiera dejado llevar, ay, que me van a tumbar. Ay, que me amenazó Donald Trump. Yo no voy a trabajar hoy. No, me siento muy nervioso. No, señores, calma y cordura. Hay que tener fe en nuestra fuerza. Pase lo que pase, la revolución balibariana no la va a detener nada ni nadie. hoy ni nunca la revolución bolibariana tiene la fuerza para enfrentar y sobreponerse a cualquier circunstancia. Así lo digo y así será. ¡Cúmplase! Así que nos vamos de La Guaira a San Juan de los Morros, de San Juan de los Morros a Cocorote y ahora nos vamos directo a Maturín, Estado Monagas. Allá está el alcalde Wilfredo Vargas. Allá está precisamente con Subdelina de Ordaz, presidenta de la Casa Municipal de la Mujer, con Fanny Rangel, directora de Poli Maturín, con el coronel Johnny Berroterán, director de Poli Monagas, con José Castellano, comisario del 6CPC. Ellos se encuentran en la Plaza Piar y nos van a mostrar cómo avanza la misión Venezuela Bella en Maturín, en la Plaza Piar. ¿Estamos listos? Adelante, Wilfredo Ordaz, alcalde del municipio de Maturín. Compañero. Comandante, presidente Nicolás Maduro, mi comandante en jefe, desde acá de Maturín, inaugurando esta Plaza Piar, gracias a usted y a la gran misión Venezuela Bella por una inversión que se hizo de 871 millones de bolívares, obra construida por la alcaldía bolivariana de este municipio, gracias a la revolución, gracias al esfuerzo y por tanto amor que usted le da a nuestra patria. Esta plaza, la plaza Manuel Carlos Piar, plaza revolucionaria, plaza que tiene historia, donde se dio la tercera batalla de Maturín en defensa de la patria contra el Imperio Español y hoy estamos librando una batalla nuevamente con usted al frente, como buen hijo de Chávez. Desde la tierra, desde acá, de mi capitán Diosdado Cabello, estamos nosotros con alegría y con entusiasmo dándole apertura a esta plaza donde se construyeron 44 nuevos bancos, se le dio un nuevo rostro a esta plaza con 3.300 metros cuadrados de ornato, 24 luminarias nuevas totalmente embellecidas la que dio la plaza para el disfrute de la familia, 2.300 metros cuadrados de piso estampado y esta inversión se dio gracias a la gran misión Venezuela Bella y gracias a usted mi comandante en jefe porque en esta plaza estamos ahorita hondeando la bandera, la bandera revolucionaria, la bandera de la patria y hoy mientras el imperio norteamericano asedia nuestro pueblo mientras más sanciones más amor de usted para el pueblo de Bolívar y de Chávez la revolución bolivariana avanza a paso de vencedores de maturismo un haga un solo gobierno la gobernación del estado alcaldía bolivariana en conjunto para darle respuesta a nuestro pueblo presidente Nicolás Maduro cuente con este pueblo bravío que está al frente de esta batalla y de esta lucha Chávez vive independencia y patria socialista leales siempre vamos con usted mi comandante en jefe saludo al oriente del país saludo al pueblo de Maturín ya a partir de hoy desde este centro moderno de transporte que estamos inaugurando aquí en La Guaira usted podrá viajar La Guaira a Maturín se monta en su autobús va tranquilo echa un camaroncito y cuando se dé cuenta está entrando en Maturín para visitar a la familia para hacer turismo nacional el turismo nacional el turismo internacional es uno de los portentos del país ya hacia el futuro pero ya en el presente La Guaira rompe récord turístico cada vez que tenemos temporada a Alejandro compañero Alejandro Terán yo quisiera un saludo de este líder joven líder revolucionario alcalde de La Guaira alcalde del pueblo Alejandro Terán saludo presidente agradecerle su presencia hoy acá una vez más apoyando al pueblo de La Guaira y felicitar a nuestro general Jorge Luis García Carneiro por esta extraordinaria obra que le hace la vida humanamente gratificante a nuestro pueblo así es déjeme decirle presidente que una de las rutas que va a tener este terminal son para los pasajeros de la parroquia Caruado y actualmente usted las condiciones en las que estos pasajeros esperan sus buses para llegar a esta parroquia no son para nada dignas ahora van a estar dignificados o sea no son obras solamente para mostrar la belleza sino para transformar la vida para hacer la vida humanamente gratificante de nuestro pueblo con baños de primera calidad sin escatimar esfuerzo con todos los servicios en un solo espacio que les permita a ellos mientras esperan porque también la guerra económica y el bloqueo criminal que nos han hecho han afectado nuestros servicios públicos gracias a usted presidente vamos superando esta crisis del transporte ahorita en La Guaira usted nos envió 10 unidades nuevas más una que han sido recuperada por nuestro general Carneiro a través de SIGSA nosotros estamos venciendo y el problema de transporte ya dejó de ser un problema y más bien es un desafío que estamos empezando a superar gracias a usted presidente por ayudar tanto a nuestro pueblo por mostrar su amor por ser un hombre humilde usted es pueblo y por eso comprende las necesidades del poder popular y felicitaciones nuevamente mi general Carneiro por esta gran obra bueno muy bien este es un líder joven fíjense ustedes García Carneiro Alejandro Terán son los líderes de verdad de madera cierta líderes no son líderes de La Guaira de verdad no son de marketing de constructos de unos expertos que le dicen ríete así vístete así párate así así son la derecha tiene puro patiquín puro muñequito de torta con el perdón de los muñequitos de torta que saben a chocolate por lo menos saben bien los líderes nuestros son gente de sentimiento gente de responsabilidad de amor profundo de patriotismo esa es la verdad Mr. Donald Trump ojalá algún día le llegue un halo de luz con la verdad de Venezuela a Donald Trump para que salga del engaño en que lo tienen a Donald Trump lo tienen engañado sobre Venezuela y a él le gusta que lo engañen ojalá mientras tanto la Venezuela de verdad sigue avanzando sigue trabajando sobre el tema del transporte Hipólito Hipólito Abreu nosotros estamos configurando en la misión transporte 2.000 nuevas unidades de paquete nuevecitas de autobuses Yutón 2.000 nuevas unidades casi la mitad las vamos a construir en Venezuela en la fábrica de autobuses modernas que tenemos en Yaracuy y la otra mitad las vamos a traer directo de la China 2.000 nuevos autobuses y varios varios de esos autobuses vienen para Guayra también y van para el resto del país Hipólito ponte encima de ese plan y me mantienes informado Hipólito me mantienes bien informado cada detalle para nosotros mantener viva la gran misión transporte Venezuela así como tenemos viva 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 la misión Venezuela bella las misiones el sistema de misiones y grandes misiones de la revolución bolivariana fundado por el comandante Hugo Chávez y que yo continúo ampliando expandiendo consolidando misiones y grandes misiones del socialismo bolivariano ahora nos vamos a Cumaná directo de la Guayra a Cumaná desde el terminal La Guayra Nayuatá y Caruavo vamos a Cumaná para ver todas las obras de recuperación y mejoramiento a los alrededores y a la profundidad de la muy querida iglesia de Santa Inés adelante alcalde Luis Sifontes de Cumaná saludos a todo el pueblo de Venezuela nos encontramos en el centro histórico de Cumaná ciudad marinera y mariscala acá gracias a la misión Venezuela Bella hemos podido lograr la construcción de un amplio boulevard que sobrepasa los 9000 metros cuadrados con una inversión de más de 500 millones de bolívares que hemos ejecutado gracias a la orientación de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro este proceso de trabajo este proceso de intervención está no solo en la búsqueda de recobrar el valor patrimonial de este centro histórico sino que también es un espacio para el vivir viviendo de todo nuestro pueblo de toda nuestra gente acá también hemos podido hacer en el marco de lo que es la misión Venezuela Bella la recuperación de 30 fachadas en las adyacencias de lo que es nuestra iglesia Santa Inés quien también ha sido intervenida en el marco de la misión Venezuela Bella y que hoy goza de un nuevo semblante para el disfrute de todo nuestro pueblo una inversión que en los términos sobrepasa los más de 2 mil millones de bolívares hemos recuperado la plaza grande un espacio donde jugaba el niño Antonio José de Sucre hoy nuestro gran mariscal de Ayacucho sucesivamente a eso también hemos construido todo el sistema de ingeniería civil para hacer subterráneo el sistema eléctrico acá en el centro histórico de nuestra ciudad de Cumaná sin lugar a duda una obra que en medio de la guerra económica que nos han impuesto los enemigos de la patria los enemigos de la revolución hemos construido esta obra posible para el disfrute de todas nuestras familias para el disfrute de toda nuestra gente agradeciendo profundamente de verdad al empeño que nos pone nuestro presidente Nicolás Maduro por generar espacios para la paz por generar espacios para la vida quien pueda venir acá a este centro histórico podrá notar lo hermoso que ha quedado en esta primera etapa que insisto es un espacio para el vivir viviendo de toda nuestra gente para el vivir viviendo de todo nuestro pueblo más de 30 fachadas recuperadas toda la fachada de la iglesia catedral ha sido recuperada se ha construido este gran bulevar y todo el sistema de ingeniería civil para hacer posible que el sistema eléctrico sea subterráneo hoy ya está construido gracias 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 misión venezuela bella gracias presidente Nicolás Maduro por todo su apoyo para hacer posible este trabajo excelente cumaná la bella cumaná la cuna de nuestro gran mariscal la cuna de nuestro gran poeta andrailoy blanco cuna de grandes hombres y mujeres de gente guerrera rebelde patriota los cumaneses son patriotas son rebeldes son revolucionarios y el pueblo del estado sucre y de oriente es uno de los lugares más revolucionarios del país mi saludo y mi abrazo y mi alegría de que todos los recursos que apruebo para los proyectos en las 109 ciudades de la misión venezuela bella se estén ejecutando eso es muy importante compañera vicepresidente ejecutiva que me escuche en moscú compañeros ministros ministras compañera yaquelín faría gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas poder comunal que los recursos que yo apruebo aquí es porque los tengo o los tenemos porque le pertenecen al pueblo y esos recursos lleguen a tiempo rápido y se conviertan en obras públicas en vialidad en recuperación en reconstrucción ese es el sentimiento que nos anima la fuerza vital que nos anima todos los días en la batalla por venezuela misión venezuela bella misión cumplida los felicito sigan adelante con mucha fuerza ya para terminar ya para terminar me informa el ministro jorge rodríguez jorge rodríguez me informa que en horas de la mañana de hoy ya llegamos a cuatro millones de firmas cuatro millones de firmas no te quedes atrás sal a firmar a la plaza bolívar de todo el país por la defensa de venezuela por la paz de la patria por la felicidad de todos y de todas que viva venezuela que viva la misión venezuela bella hasta la victoria siempre que dios nos bendiga a todos amén muchas gracias hasta la próxima muchas gracias viva venezuela mi patria querida que en la libertó mi hermano fue Simón Bolívar viva venezuela mi patria querida que en la libertó mi hermano fue Simón Bolívar viva venezuela mi patria querida que en la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolivar. Puro Bolivar un día en territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Puro Bolivar un día en territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Viva Venezuela mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolivar. En su caballo palomón, calopaba todo el día, y la tierra que pisaba, hasta el lleno florecía. En su caballo palomón, calopaba todo el día, y la tierra que pisaba, hasta el lleno florecía. Viva Venezuela mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolivar.